Bueno, continuemos. Me va a matar mucha trago este tío. Me va a dar hasta... Bueno, vamos por ahí. Muy bien. La cosa es que me va a cascar este. Y me va a cascar a inicio de semana. Mortifer. Claro, es que no tengo ni dos moros. Vale. Esto sí que... Mejor aquí. Vale. Invocamos esto. Ya que... No. No compensa. No compensa. No compensa. No sé que esto... Estaría guay hacer esto, pero como... Todavía no va a acabar la sala ni nada, porque acabamos de empezar. Pues, rendemos el muro. Vale, vamos a ir por aquí rápido. Me cago limpio todo por el camino. Ah, sí. No. Vale, esto es que me convierta al momento. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Vale Vale, tú estás rotado ya, no sé. Pues... Escruta... Ya no. Vale, me saco. Vale. 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 A ver, se comparten... Nunca le devolvió daño. Sí, le hace espiritual. Pero entiendo que en realidad lo que le hizo daño fue... El... este. Espejo de dolor. Bueno, Conde igualmente. Te voy a tirar una cubrita. Porque no te voy a pegar abajo. Voy a prenderlo. Tú... espera. Tú podrías pegarle. Mira, tú eres el que tiene que pegar duro. Pero voy a separar esta vez. Escapa. Está bien, aguanto bien. Vale. Eh... No quería gastar mana. Ahora... ¿Cuál es el más barato? 15... 24... Lo has llamado. Está bien. Escova, ¿qué? No lo hay para ti físicamente en la venta Vorspé. Voy a subir un poco del aire más y más Eso no lo he usado Fácil Fácilmente mejorarla Vamos a ver Tenemos rayos Que hacen cosas muy buenas Tengo que crear una cura claramente Vandalaria de antaño Vandalaria de antaño A ver si le pegas con suerte Perfecto Podría ser un poquito mejor Pero me vale bien Luego este Tiene desafío No Cuánto menos Este No sé Tengo que matarla Tengo que matarla Tengo que matarla Tengo que matarla Tengo que matar Tengo que matarla Aunque estoy pensando que Si yo tienen la cura los dos Tengo que matarla Un ratito recargándose Vale Vale No me di cuenta de eso Eso es lo que me duele mucho Me duele mucho eso Eso es lo que me duele mucho Me duele mucho eso Vale Voy a pasar Intentar curarlo ahí Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Vale Tenemos bastante de aire Poco de agua Y aquí tenemos varias cosas iguales que podría coger Incluyendo la tratada esta que siempre me encanta Pues me voy a pillar disrupción Vale Terminamos de limpiar esto Y a defender en otro sitio Vale Entonces tú A meter por ahí Tú A defender como puedes Que ahora tienes muros Pero sube Vale Vale Y tú Que eres nueva Te ponemos algún artefacto Este mismo Y tampoco es que haya muchos que das contigo Así que no sé Aquí no puede Correcto Ah, mira Leemos esto Tras descifrar esta experta inscripción en Naga Uno podría pensar algo de pronto Que el prohibido bañazo está pensado para... Esto está repetido ya Vale 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 Que él está esperando ahí Y cogemos eso Vamos a ver que hace la máquina Sigue sacándome A ver si me atacará A ver si me atacará Me mata todo el mundo Me parece increíble Ah, no tiene ningún hechizo Ah, no tiene ningún hechizo Me cago de motores No, no, mata ya de desgaste Me falta quedarme Con rayos no va a durar mucho Con rayos no va a durar mucho Yo periodo Me disglaje Techo Un minutes Me criticism Este al final Techo Somos Techo Avado ¿Cómo Quatro Quatro ¡Suscríbete! 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 No sé si se aguantará Suficientemente van para poncharlo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Uff! 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 A ver, no puede ser que sea que sea que sea ¡Vamos a usar bajas! ¡Suscríbete! 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 ¡Fa la catspa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ne enthusiasm! Contrable que iba a ser muy duro No fue buena idea, no? ¡Vamos! Me han recuperado todas las noches Vale Ok Pero es que pasa No cuela No cuela Estas son espirituales, no? No 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 Ah Me ha engañado Se saca el Paco Se trata de cada turno hasta que es Eso no va a ser Mojo Vale, lo de que mojo puede ser interesante Para que nos pegue más con los rayos Vale Esto pega como un aire Vale Esto estaba marcado, voy a esperar Pero tenías la curación, no? No sé, rayo la que estamos El sangral ¿Por qué no te curaste? No sé, todavía tienes hasta Ah, por, por, por esperar Vale, vale Correcto todo No la mates Vale Vale Ya tengo que ir con Piedras de plomo Vale, ahora sí No, 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 no Vale 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 Perfecto Vale 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 ¡Suscríbete! 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 las meletas me pegan con aire espero antes de rematarlas Bueno, pero no puedo tirarme una cura. En estas condiciones no sé yo si seré capaz de hacer gran cosa para enfrentar la noticia. Vale, en objetivo solo me queda este que me da el casco. Ah, y tengo esto sin poner, muy bien campeón, porque va en este hueco. Vale. Podría ir ahí y luego bajar. Ah, y tengo estos empearlas también. A ver. Son tropas adicionales así que los aprovechamos. Vale, y con eso este me parece como modesto y este como alta. Esto va a ser un problema. Vale, entonces cogemos un escudo hasta que no llegamos. Y el tono que viene pegamos el santo. Vamos a revisar en artefactos. Esto es baño de agua. Esto para recuperar mana y esto que requiere ser físico. Pues no voy a pillar nada. Ah, lo que sí puedo hacer es en la taberna recuperar esta chica. Ya sin mucha finalidad, pero bueno. Sin más que se quede ahí. Lo bueno es que como son de mi misma facción, no me van a destruir objetos, o sea, edificios en el castello. Como mucho me aportará nada. Así que por ahí veo. Vale, venimos acá. Esto tenemos bastante, pero también va a pasar la semana y hay que rehacer este edificio en el otro lado, así que lo voy a aguantarme así. Y portarete aquí. Y te vas a quedar ahí por si llega. Que no creo. Vale, vosotros moveros. Vale, desde aquí a donde te puedo mandar. Tengo más de lo mismo. Yo creo que vas a venir aquí y luego hacia ahí para coger las cosas. Vale, tú quedas ahí parado. Bueno, mira que estamos. Vente aquí y te coges la sabiduría. Aunque no me vas a acompañar en el siguiente mapa. Ah, no, no hay sabiduría. Es la defensa mágica. Eso, que aquí no hay sabiduría, joder. Ah, poco a poco. Sube, sube, sube. No, sabía yo. Si me movían me la iba a liar. Uh. Y ese bus que agresca. De muy mala manera, además. Bueno, a ver quién corre más. A ver quién corre más. Tiene todo esto. Ah, ya tiene exactos bastos. Diplomacia, suerte, rastreo. O sea que va guay por agua. Y luego tienen el hechizo defensivo. ¿Esto cuánto daba? Bueno, dura cuatro turnos, que es lo que es malo. Y lo de helado también. Helado para el verano. Vale. Bastante defensiva. Ya sé. Te va a pillar. Un brazo escar. Y tú igual sí que me acompañabas al siguiente. Vamos. Bueno, poco a poco. Como iba diciendo. Buu. Vale. Lo siento, pero... Te vas a esperar. Ya, ya estoy. Eh... Ah, claro, que no tengo games. Sí. Me lo mataron. Estaba ya pensando en lo tradicional. Pero no. No va a ocurrir. No sé. Vale. Puedo pegarle a este con 123. O pegarle a este con una bazofia. Dejadme. Tú también me puedes pegar. Ahí bien duro. Bien duro. Remátame ya. Pero... ¿A qué? Para dejar saltado. No sé. 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 Me encanta lo de forma espiritual. Siempre me parece bastante Chet. Eh... La de agua responde en ataques de melee. Así que voy a pegarle. Pero... Por aquí. Al ok. Y ahora por eso rematar a este, y luego ir a por el otro. Lo que pienso que va a ser, rematar a este, bueno, rematar a este, no entiendo que me levantas tanto, pero vale. Vale, se lo replican los positivos. Moja a ese. Vale. Golpe de remo, nunca mejor dicho. Y ya esta, es como una meta. Vale. Vale. Tú podrías saltar, pero no vas a llegar ahí. Luego tenemos curas. Muy interesante curas. Vale. Y rematar, 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 rematar. Tengo una, también... Tengo unos razones. Venga, no, 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 eh, porque... Y listo, ya está, dadas está. Cerramos, ya está. Vale, las cures, creo que debería bastante, ok, quien está más muerto, 29, 2, ahí 0, aquí 1, y tú misma estás cascadísima, pues nada, 1, igualizame, así jamás, que con el contra golpe te revienta, estoy por pasar de esto, voy a centrar todo en esto, creo que tú, intenta pirarte, tú, estás a top, ahí tienes un escudo y tal y cual, lo intentamos, es que tampoco lo vas a pegar bien, en la alternativa, esto se va bajando a la madre, pero, tengo buena moral, a ver si lo puedo hacer así, y me voy a quitar más como esto, nada más que tengo la meditación, me voy a guiar al rayo, la dirección a la distancia, total, que fue buena elección, y ahora si le pego la ramato ya, pero, el golpe va a ser legendario, nada, golpe, golpe, bueno, está bien, un montón de juguetes, la mayoría de ahora mismo, generalmente, lo saco, y ahora tendría que ir a por la otra, que está aquí, con probabilidad alta de pifiarla, vale, cosas que puedo hacer, recuperar maná, recuperar moral y vida, moral y vida, sí, vale, y tú, que también te estás moviando, pues, nada más, pero mucho más, esto decíamos que lo habías cogido, no, sí, pues, una opción sería, intentar venir por aquí, a explorar ese lado, y sacar lo que pueda, vale, y tú, y tú, no, de ninguna forma, es más que la tragedia, ah, que además tenía criaturas, no, como no me di cuenta, tiene cosas pasadas al otro, eso sí que fue un fallo, fallo gordo, porque tantas y 5K, sí, o incluso podría haber oído teleportándome, eso es muy mal, lo hice muy mal, vale, y tú, y tú, y tú, para el siguiente combate, seguimos apirando bonos, y aquí recuperamos a la otra columna, y aquí recuperamos a la otra columna, se tira, se tira, y no sé bien a dónde, hasta que ahora que aquí no, voy a cargarme a ver, no vaya a ser, ahí tengo el coche encojada también, ahí tengo el coche encojada también, más que nada por dar la experiencia de la arma dinástica, no por otra cosa, tendría más hacer grasa para tirar criaturas, pero bueno, Vale, por ahí es todo el camino que estás en limpiar Y por aquí abajo hay cositas ¿Esto qué es? Un efecto raro puesto aleatoriamente Vale, ahora que estás aquí supongo que podrías no lo intentar ya destacar Tengo la mejor criatura Guanteleto, mano y nabel, cuello, mochila, cabeza, cuello Madre y nabel, hombro, dedo y pecho O sea que sí que tiene cosas que podría amar ahora No se te cojo con esta Mano y nabel Y ya está Y ya está Corre me irela, venga Vale, tú vuelve al plano original Y tú A correr A correr Y tú Perfecto Perfecto Pero claro, lo habrá vaciado ya Como no Pero Todavía tengo esto aquí Así que Uno más de estos Vale Y ahora que recupero esto Tengo que empezar la reconquista Tengo que ir por aquí abajo Tengo que ir por aquí abajo Tengo que ir por aquí abajo Tengo que ir al otro lado Tengo que ir por aquí en el otro lado Tengo que ir kyerta Tengo que ir por ahí Y aust esa luna Tengo que irá Aquí Ah, vale, es que no los he mejorado. Vale, le sale el toro. Vale, le sale el toro. ¿Qué ha sido eso? Un golpe de los naves profundos. Golpea, 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 golpea. ¿Qué demonios fue eso? Ah, vale, pero cada vez quitaba menos. No he recordado yo tampoco estabilidad. Pues vale, eso ha dolido. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No ha rendido nada! No, no, nada. Explosito, es que no. Hay un cacharrón, soy un nivel. Bueno, ocho invistad. Un fondo de sangre. Será para el cuello. Bueno, el cuello lo tengo ocupado. Sí, porque es esto. Que tampoco lo uso. Bueno, pero me voy muy bien a ver. Vale. Ah, te voy a salir al trapaster. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Música 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 Madre mía las bajas A ver, es mucha experiencia que eso siempre cunde Pero... Madre mía las bajas Esta vez voy a cambiar un poco la estrategia Quiero que vengan ellos muy raro Música 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 Igual, pues a menos matan de entrada Música 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 y 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 la descripción no no se entiende muy bien pero asumo que es que aumenta el daño de las actitudes de sangre de forma de probarlo debería hasta 609 y con esto hasta 609 pues no pinta bien no pinta nada bien no pinta nada bien vale hacemos el castillo para aumentar sobre todo la producción semanal y y a todo esto esta semana no activa esto voy a colocarlo por aquí porque si no se me acabó olvidando no no de hecho voy a colocar aquí arriba y siguiente turno y y vamos a aprovechar para construir algo que va a ser no sé si con dos de esto más más 36 10 luego revisar en el vídeo ah ahí sí que da indicación 5 2 y más 30 puede ser que que sí que aumente la potencia tengo que revisarlo después viendo el vídeo si aumenta la potencia con si no pues experimento fallido vale tú llegarás no vas a llegar te vas a quedar bastante corto de hecho pues quería esos refuerzos que estoy bastante flojo no sé así que esto sigue cortando por ahí hay mucho más que hay mucho más y 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 esto el casquete la armadura esto también por el mismo motivo el que guardaba esto debería guardar otro también ah que tenía esto es guante no es mal y nadie pues eso lo hizo mal entonces vale pues nada quedamos así y ahora yo que sé vuélvete a casa ah es verdad mejas ver ya algo o sigue sin nada tengo que esperarme a que pase la semana eh tú estabas aparcada sigue aparcada pero construimos venga va lo voy a pillar quiero defender bien este punto y tú agarrear son muchas eh igual debería centrarme más en en limpiar primero arena defying hiroshi is necessary it is our way and our ways are as old as the humans the elves the dwarves older than the wizards the orcs the necromancers do not forget that yes many races have developed since the elder wars between the angels and the faceless though i've heard those old conflicts are being rekindled but that is not my problem what do i have to do to take hiroshi's place the question is simple there are two castles that defend his way shunjo and setsujo they must both be either conquered or convinced the the old the 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 o vale ahí está aquí ya y nada más por aquí así que lo siguiente sería ver esta parte vale, construimos aquí ¿y qué hacemos? pues vamos a hacer esto este no me rinde tanto pero vale y de artefactos nada especial no hay guantelete no hay peto no hay nada más vale muy bien ahora vamos a limpiar esto y no me gusta nada no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más ¿Qué poco pisa esto? 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 ¿Qué poco pisa? ¿Qué poco pisa? ¿Qué poco pisa esto? ¿Qué poco pisa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se me ha alargado bastante más de lo que pensaba el vídeo, pero... Lo dejaremos hasta aquí. Vale, parte positiva... Aquí puedo coger ya tropas el pasar la semana. Parte negativa... Si esto hace collo de botella... Entonces... Entonces voy a tener otros problemas... Que es que quería limpiar la parte de arriba y no voy a poder mientras estoy limpiando los castillos de abajo. Pero bueno, eso es problema para la siguiente semana. Así que nada, aquí lo dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!